Buenas, aquí estamos otra vez, voy a pasar directamente ya a lo que es el planning sin entretenerme más porque creo que el contenido puede ser más extenso hoy, entonces no hay tiempo que perder, el planning es lo fácil, voy a hacerlo rápido porque como hablo de cada día podéis ver que ayer no cumplí, tenía unos pendientes por medio y se me retrasó todo y no pude, de todas formas llevo no sé cuántas manos ahora os lo digo 76.000 manos llevo y sinceramente si hago 80.000 manos ya me quedaré contento, luego pasaremos otra vez a lo que son las manos por mes que puede que vuelva a cambiar todo, pero básicamente eso, que por eso me la tomo un poco a la ligera y para coger fuerzas de cara a noviembre también y en cuanto a horas de curro igualmente, ahora mismo me apetece estudiar un poco más de cara a final de mes y explorar cuatro cosas pendientes que tengo y demás, por lo cual como podéis ver, por ejemplo, el estudio estoy cumpliendo de sobras últimamente y ya he cumplido de sobras el objetivo y y bueno, a lo mejor estos últimos, que quedan ahora tres días, pues estos últimos tres días a lo mejor haré en vez de 6 horas de grind haré 5, no lo sé, me la tomaré un poco con la calma, de todas formas, como voy diciendo siempre, ya llevo 161 o 162 horas casi casi de estudio, así que hay de trabajo, entonces no voy mal. Bueno, lo que decía es que vuelven las dudas en cuanto a manos a final de mes, porque ahora cada vez, desde que he metido 1.200, cada vez más me estoy viendo que tengo menos ocasión de meter las mesas desde 1.200, que realmente es bueno, porque significa que tengo mesas más buenas en las que estoy jugando, pero reduce mis manos por hora, si antes con zoom podía jugar y muy muy tranquilamente, me refiría tranquilamente, me refiría tranquilamente de que no notara que no tuviera tiempo para concentrarme y lo bueno de zoom es que si te quedas sin timemang simplemente te sales y vuelves a entrar al rato y vuelves a tener timemang. Y en cambio ahora, pues, jugando a mesas todos regulares, hacer, por ejemplo, hoy 600 manos por hora, me cuesta mucho más, se me van los timemang y demás, entonces, no sé todavía cómo va a quedar el hourly, porque he hecho un cambio, ¿no? Bueno, he decidido optar por meter mesas normales desde 1.200, las veía demasiado buenas como para no hacerlo y era de gilipollas intentar hacer más manos cuando, pues, eso, si al final de la hora puedo hacer, vamos a decir, 250 manos más jugando zoom, pero ganando, vamos a decir, de media a 3 BB100 y en esas otras mesas puedo ganar a 7 BB100, bueno, pues, basta hacer un cálculo rápido. Si yo ganar a, vamos a decir, a 3 BB100, porque además también, ya es más o menos, me parece, me parece un buen cálculo, vamos a decir, solo en las mesas de 200, ¿vale? Entonces, estaría haciendo, vamos a decir, 850 manos, vamos a decir que si, 850 manos, son, significa que a la hora estás haciendo los 51 dólares en esas mesas, en concreto, ya sabéis que mi hourly es bastante más que eso, pero da igual, y luego, en cambio, de la otra forma, pues, estoy haciendo 77 dólares por hora, entonces no tiene ningún sentido jugar más manos por hora, porque lo único que me importa es hacer dinero. Así que eso ha hecho que todo eso de hacer 90.000 manos este mes, 110 el que viene y 70 el otro, puede que vuelva a cambiar todo y, bueno, no sé cómo va a quedar, porque a la vez estoy muy motivado en meter muchas manos, para reducir también los downs sobre un periodo de tiempo y, coño, porque el volumen es necesario y se hace dinero, ¿no? Además de que, pues, lo que decía, que al no poder jugar concentrado, yo lo noto, cuando el juego, ahora mismo lo estoy notando, con el juego concentrado, puedo tener unas non decentes, me refiero a, bueno, mejor dicho, unas non aceptables, y a la mínima que me descuido, se me van las non a pique y, y entonces, puede, puede que mi winrate sea bastante mayor, jugando 500 manos por hora, que jugando 600 manos por hora, esas 100 diferencias por hora, pueden hacer que, que, que mis non suban, o sea, pierda 4 bebé 100 menos aún de lo que, o sea, que, respecto a 500 a 600, que pierda 4 bebé menos de las non, por ejemplo, más o menos de media, yo creo. Entonces, joder, ese es un cojón, ¿no? Y, y bueno, entonces, lo único de lo que sí que tengo claro, es que me quiero comprometer, porque lo he mirado, y jugando a 500 manos por hora, y ahora mismo con el curro que estoy haciendo, es que voy a hacer mínimo 70.000 manos al mes, y yo creo que, que puedo, que al final de media pueden ser más de 80.000, que, realmente, sigue siendo una muy buena media, si tú, me entraba con el ojo, si tú haces estos manos por mes, tú puedes llegar a hacer un millón de manos a final de año, o un mínimo 900.000, eso sí que me parece muy bien, ¿sabes? Y eso es lo que sí que me quiero poner como objetivo, un mínimo de 70.000 manos mensuales, creo que es factible, y, y bueno, ya, ya veis que me van cambiando los, los planteamientos cada dos por tres, siempre me, siempre redacto cosas y voy probando cosas, entonces, puede ser que dentro de dos semanas vuelva a deciros que voy a hacer 200.000 manos al mes, no, obviamente, diría que no, pero, quién sabe. Hoy me he dado cuenta que me estoy centrado en lo que toca, y es porque he jugado al central, ¿no? Que decía, estaba jugando a las 600 manos por hora, me notaba como que, que muchos de los spots estaba dejando escapar, que podía robar, y, 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 y que estaba jugando muy piloto automático, y eso me ha cabreado bastante, he hecho, he hecho para la sesión un poquito antes, y resulta que tenía coach con mi sen, se me había olvidado por completo, y al menos solo me retrasó 20 minutos, pero vamos, que, que, que eso me ha cabreado, entonces, por ejemplo, ayer por la noche jugué, me noté bastante cómodo jugando, jugué bastante bien, y palmé, mmm, palmé 600 dólares en mis mesas, que he jugado 200 y 400, eh, no, no es una buena sesión, obviamente, eh, pero no me molestó, ni mucho menos, y eso es porque me estoy centrando, justamente, en lo que toca, en mi esfuerzo, y en dar lo mejor de mí, y concentrarme, y eso es un muy, muy, muy buen paso, y otra cosa que me ha ayudado el, el Dauna a aprender, entonces, con eso ya estoy contento, y, y, pues, por lo contrario, hoy me he ido bastante cabreado, además he palmado bastante más, pero eso ya ha sido una muy mala sesión, y es, es una cantidad, económicamente hablando, que no me he afectado apenas, y, y eso también es importante para, para lo que os decía ayer, para encarar este, este Down, ¿no?, que estoy, ya presiento que en noviembre va a ser el mes que lo remé todo, ya veréis, mmm, y, de hecho, ya tengo muchas ganas de que llegue en noviembre, que, creo, es, es una especie, es una, es una gilipollez, porque al final, bueno, por decir algo, octubre y noviembre no son más que dos nombres, pero es como que un reset mental para mí, para volver a, para empezar de nuevo y hacer las cosas bien, ¿no? Y, y, bueno, de, tal vez, intente no mirar la gráfica de cada mes que viene, yo sé que es lo mejor, pero también sé que me perjudica mucho si estoy, vamos a decir, dos semanas sin ver la gráfica, no sé cómo van las cosas, pero no tengo buenas sensaciones, pero digo, bueno, tal vez no ha ido tan mal, y de repente llega la opción, pues este opción me sienta mucho peor que si lo voy viendo día a día, entonces, en ese sentido no lo tengo muy claro, pero es que también es verdad que ahora mismo los swings son menores por los stakes que juego, y por el nivel que tengo respecto a mis rivales, de tal forma que digo, joder, tal vez no sea, no sea esto una mala ocasión para no mirarlas, porque si yo sé que ahora, ahora sí, que lo único que importa es que sé que soy ganador y me centro solo en mi esfuerzo, el dinero acabará llegando, pues no mires la gráfica, ¿no? Y encima que si está yendo muy mal, pues digo yo que el down no será muy tocho, ¿sabes? Entonces, no sé, tendré que verlo, voy a mirarlo, a lo mejor lo intento los dos primeros días, lo voy haciendo de forma progresiva, estoy tres días, lo miro de tres en tres, luego de semana en semana, o sea, ya, iré decidiendo esto sobre la marcha. ¿Y qué más? Bueno, ayer me preguntaron en el foro, me hicieron más preguntas, una de ellas era qué tal veía las mesas en los EPTs, tanto las mesas de cash como las de los torneos. Pues, bueno, las mesas de cash en un EPT, estoy pensando y... Dejadme pensar un segundo, porque he jugado tres EPTs, y tanto en Viena como en Praga no jugué cash. Es algo que va a cambiar y que con el tiempo sí que voy a tener una mejor... O sea, podré razonar con experiencia sobre esto. Ahora estoy pensando en Barcelona, sí que jugué a cash. ¿Qué jugué ahí? Jugué mil. Y las mesas... Las mesas no eran malas, la verdad, las mesas no eran malas, pero... Vamos, diría lo que voy a decir con esto, y luego en Vegas en cambio sí he jugado, y he jugado bastante a cash, jugué en el Aria eran muy malas, y luego pues jugué en cambio en otros sitios y eran mejores. Lo que pasa, los festivales, yo los veo sobre todo bien de cara a estéis más altos, porque gracias a estos festivales como el EPT y demás, se montan partidas más altas de las que se montan habitualmente en vivo, porque a día de hoy es bastante complicado encontrar una partida de 10-20 o más en vivo, a menos que sean festivales. Entonces, para jugar a estéis altos, sí que iría sin duda a los EPTs. Entonces, para jugar a estéis como mil y así, ya cambia la cosa, porque hay muchas ciudades en las que tampoco se monta, y para jugar obviamente 200-300 o 500 o 600 a estos estéis, yo, son estéis en los que yo, sin duda, no iría a un EPT, a menos que lo quieras hacer para la experiencia, para ver lo que es el ambiente de EPT. Yo os digo que el ambiente de EPT motiva un montón, a mí me encanta el ambiente de EPT, ya comenté por Twitter y me cayeron piedras de que me motiva mucho más el ambiente de EPT que el de la World Series, incluso prefiero jugar un EPT que el main event de la World Series, casi casi. Bueno, no porque haces mucho más dinero en, tienes mucho más rollo en el main event de la World Series, pero sí que es verdad que me motiva más, y para la experiencia, sin duda, está guay, pero si no, diría que os quedéis fuera, porque también lo que pasa es que todos los RECs se van al EPT, entonces, si tú, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, estás jugando en Londres y estás jugando 9500 ahí, no miro a un EPT para jugar a estos stakes, porque es mucho mejor llegar al del Londres, se van a algunos de los RECs y encima en las mesas estarán mejores. Para jugar 1000, y mi duda está sobre todo para el stake de 1000 y tal vez 2000 o 2500, creo que puede llegar a ser EV+, sobre todo en Vegas, ahí vale la pena jugarlo, y luego en los EPTs, tengo mis dudas, las mesas de clase europeas creo que son de las más duras que hay, y aún así, yo lo combinaría, yo sí que iría, yo creo que sí que iría a los EPTs si fuera para jugar 1000 y 2500, creo que vale la pena, además, para los gastos y para la experiencia y tal. Yo ya os dije que yo me enfocaré a jugar a partir de ahora main event más cash, y dejaré todos los sites delante al principio, a menos que me apetezca muchísimo, sobre todo los donkas como el Estrellas y así, estos torneitos que por poco vayan a dar bastante, que no deberían importarnos, porque solo debería importarnos el Roy, pero bueno, ya que los pocos que juego, pues quiero soñar un poco. Y los torneos de EPT, los torneos de EPT son, yo los veo muy rentables, pero no porque sean el EPT en concreto, yo los torneos los veo muy rentables, porque en línea general les veo a los reis de donkas hacer estupideces muy grandes, y no sé, que se sobrecomitean, que se levelean de más, veo mucho dinero hacer en los EPTs, sinceramente, creo que se puede tener bastante buen Roy, y bueno, pero el EPT comparado con otros torneos, sigo pensando que es de los torneos más duros que hay, es el continente donde se montan los torneos más duros, estoy convencido de esto, o sea, cualquier World Popper Tour o así en Estados Unidos, o en Sudamérica, o en Asia, será más débiles. Entonces, aún así, no sé, depende de cada persona, pero se puede tener, yo creo que se puede tener bastante buen Roy. Y... ¿qué más? Otras también me han preguntado si volviera a empezar, cómo lo harías, si cambiaría algo, creo, qué modalidad tiene más. Si empezar ahora, lo primero que me diría, no hagas el vago número uno, o sea, curra mucho desde el principio, o no te metas, porque además, sobre todo si me meto ahora, porque no se sabe cuánto le queda al póker, el póker cada día es más duro, y creo que una vez lo dijo Lost2River, porque me recuerdo que alguien lo tenía en la frase de abajo de... en el foro, y era rollo... antes pensaba... o sea... se arrepentía de lo buenas que eran las mesas antes, que porque no se había puesto a jugar antes, y que ahora se arrepiente de que en ese momento no jugara más también, es decir, siempre son más duras las mesas, y por eso ponte cuanto antes, porque cada vez vas a tener menos... vas a hacer menos dinero en este juego. Luego, si volviera a empezar desde... en ese momento, volvería a elegir Cash, creo que es la mejor modalidad, encima es la que tiene menos... es la que tiene menos varianza al final, y creo que hay mucho dinero que hacer. Si lo tuviera que elegir ahora, como el Cash ya está muriendo lentamente, tendría serias dudas. No sé dónde me metería ahora mismo si tuviera que volver a empezar, sería difícil pensarlo. Descartaría los Seed, sobre todo los Jeepers, porque se ve que cada... ya ahora sí que... con los incrementos del Reiki así está complicada la cosa. El Cash... pues... así como parece que se está... hacia dónde se está yendo la cosa, empiezo a tener mis dudas de si volveré a empezar a que jugar a Cash, porque le veo... le veo muy poca vida. ¿Alternativas? Tal vez... por límite a baja... Cash por límite a baja, eso podría ser una opción. Sin mencionar ninguna escuela, de verdad, que me plantearía los PIN & GOES, porque creo que en los PIN de 100, sobre todo... Bueno, creo que se puede hacer un buen Rayback, y el futuro del Poker va a ser que intenten crear ganadores marginales, y ahí el Rayback será importantísimo. Y puede que MTTs, porque MTTs... puede que MTTs sea la mejor forma. El problema que tengo yo con los putos MTTs es que me da una calidad de vida tremendamente asquerosa y de mierda, que no me apetece para nada. Y sobre todo cuando tienes novios, lo veo en una puta basura. Esto es lo que me da tanta rabia en los MTTs, pero... De lo contrario, los MTTs siempre van a estar ahí. Yo creo que los MTTs siempre van a estar ahí, siempre va a haber FISES, porque a él les gusta... siempre les gusta soñar con el primer premio, y lo pueden pillar encima, y son muy malos. Es decir, creo que en el fondo, sobre todo ahora, de cara al futuro, va a ser la modalidad que tenga mejor... la mejor modalidad a la que te puedas meter. Pero lo dicho, haría todo lo posible por no tener que meterme en los MTTs, porque tiene una varianza de locos, y porque... y... porque lo que digo, la vida que te dan los MTTs es una mierda, de que cuando empiezas, tienes que grintar y no sabes cuándo terminas, a lo mejor aproximadamente sí, pero... pero un muy buen libro en un torneo, vale, obviamente te va a dar dinero, pero ya te jode el horario, y no tiene por qué darte dinero. O sea, me refiero, no tenía por qué darte un cojón de dinero, porque si tú di pruneas el Super Tuesday, yo jugué el Super Tuesday, jugué hasta las 6 de la mañana, y no hice TM, y te descolocan el horario entero. También era verdad que era un evento de las de Scoop, pero digo, puede ser que en un Super Tuesday normal, quedes noveno, has hecho dinero, pero tampoco tiene que significar que sea mucho dinero, ¿sabes? Respecto a tus buy-ins habituales y demás, y te has colocado un horario ya. Entonces es algo que a mí, que me importa tanto la rutina, y tener las cosas bien establecidas, me jodería bastante. Y bueno chicos, esto es todo, intentaré hacer los timestamps hoy, si tengo tiempo, que me lo han pedido ya, y nos vemos mañana o el lunes, ¿vale? Un saludo chicos.